Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Acá estamos con Cristian, músico del carajo, aquí en el subte de la línea D, ¿no? De la línea de Ni Más Ni Menos Buenos Aires. Queremos hacer un temita porque me lo encontré un músico excelente. Estamos jugando acá. Estamos jugando, exactamente. A ver cómo estaré. Vamos a ver. Vamos, Cristian. Arrancamos, ¿eh? Arrancamos, vamos. Quiero ver, quiero entrar, nena nadie te va a hacer mal. Que sepa amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay porciones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación. Muy lejos del sol, te doy pan, quieres sal, nena nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más. Es que nunca comprenderás a pobre pibes. Esas fotos que van a mil, solo el viento me han ascendido. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a ti. Y sé que tu corazón venía a mi ser. No hay fuerza alrededor, no hay porciones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación. Muy lejos del sol, te queja de amor. Genio.